El 24 de marzo de 1882, el Dr. Robert Koch anunció el descubrimiento de Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que causa la tuberculosis o conocida también como TB. En esa época, la tuberculosis causaba la muerte a una de cada siete personas que vivían en Estados Unidos y Europa. El descubrimiento del Dr. Koch fue el paso más importante que se haya dado para el control y la eliminación de esta mortal enfermedad. En 1982, un siglo después del anuncio del Dr. Koch, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las enfermedades pulmonares patrocinaron el primer Día Mundial de la Tuberculosis. El objetivo de este evento fue educar al público sobre las devastadoras consecuencias económicas y para la salud que causa la tuberculosis, su efecto en los países en desarrollo y su impacto continuo y trágico en la salud global.